Ha nacido un nuevo rol en Free Fire que va a revolucionar el mundo competitivo Actualmente existen varios roles dentro del juego Por ejemplo el Rusher que es normalmente el encargado de ir adelante liderando el Rush y jugando de corta Está el Granadier que normalmente es el encargado de los explosivos tirar granadas, papas y todo lo que tenga que ver con explosivos Pero dentro de estos roles está el rol de soporte Normalmente su función es utilizar habilidades de utilidad ya sean de curación como por ejemplo T.V.A. o Dimitri o de marcación tipo Moco Pero es un rol que normalmente en PvP es muy débil y poco a poco es un rol que ha tenido que reinventarse Por esta razón se ha creado un nuevo rol y es el soporte Rusher Y así es como se ve el nuevo rol Vamos a usar habilidades tipo Dimitri o T.V.A. habilidades que sean de función y utilidad para el equipo Pero también habilidades del tipo de Kairos que nos den mucho daño en combate Para tener un equilibrio entre soportear al equipo y tener también daño en combate Vean por ejemplo aquí cae mi compañero pero como tengo a T.V.A. lo puedo curar en cuestión de un segundo Además de eso gracias a la hoguera puedo cargar la habilidad de Kairos La cual me va a dar penetración de armadura y como pueden darse cuenta es una combinación Más que perfecta porque por ejemplo vean aquí me meto con la habilidad de Dimitri agarramos Reventamos a ese enemigo Utilizo la habilidad de Dimitri para revivirme en caso tal Igual para curarme vida también y como pueden ver mientras todo mi equipo cayó Yo todavía estoy en pie de guerra Tengo todas mis habilidades aquí tengo a Kairos Y por acá estaba buscando porque sabía que quedaba un enemigo Y vean muchachos estas habilidades y este rol es perfecto por la sencilla razón de que es un complemento Cuando ustedes se ponen solo habilidades de daño tienen la desventaja Y es que no pueden aportarle nada a sus compañeros No pueden ayudar en nada al equipo Si se ponen solo habilidades de utilidad quedan con la desventaja de que ustedes van a hacer una caca Que no va a servirle para nada Pero por ejemplo vean ahí tengo un montón de daño para reventar al enemigo Pero además de eso tengo Tiba y Dimitri para que mi compañero se reviva rápidamente La verdad gente es que este rol va a romper mucho el competitivo Va a ser un rol al cual los jugadores profesionales le podrán sacar demasiada utilidad Ya que podrán ser útil al mismo tiempo que también pueden meter jugadas como esta Por ejemplo aquí derribo un enemigo Rusheo me activo a Dimitri para por si llega a salir cualquier cosa mal Y como pueden ver acabo de descontar dos Cosa que siendo solamente soportes no hubiese podido hacer Como pueden darse cuenta tiene muchísimas variantes Por ejemplo pueden cambiar, pueden ir modificando ciertas habilidades A mi personalmente me gustó mucho estas habilidades gente Porque como pueden ver tengo a Kairos para tener mucho daño Tengo a Andrew el cual si mis compañeros tienen a Andrew renacido Van a poder también curarse el chaleco Y vean esta jugada que me encantó mucho gente Vean esta jugada me gustó mucho porque vean Aquí me venía persiguiendo una escuadra Utilizo un portal go para retroceder Aquí comienzo a hacerles daño Pero como pueden darse cuenta los tipos quemaban durísimo Utilizo a Dimitri por si de pronto me derribaban Y como pueden ver ellos activan a Iris Pero con la curación de Dimitri que también es algo muy infravalorado Y como pueden ver además de tener curación con Dimitri Ahí gracias al daño y la penetración de armadura de Kairos Derribamos a un enemigo Por acá nos venía a ruchar otro Pero como tengo un montón de daño no es ningún problema Me tiro una hoguera para regenerarme poco a poco Y por acá como pueden darse cuenta Le acabamos de voltear la jugada a una escuadra Que aparentemente eran 4 vs 1 Como pueden ver uno de mis compañeros cayó Vino a ayudarme por acá Me activó su Dimitri Como pueden ver activo Dimitri con bastante vida Me tiro un super botiquín Y ya solamente quedaba un enemigo Y gente es increíble como volteamos esta jugada Gracias a una correcta elección de habilidades muchachos Ya el último que quedaba estaba por aquí Aquí empezamos a lutear Pim pam pim pam Como pueden ver el tipo estaba ahí encerrado Estaba asustado ¿Por qué? Porque un jugador con un combo de habilidades tan simple Literalmente le cambió toda la jugada a su equipo Por acá se iba a desencerrar Pero ya era muy tarde Porque todo su equipo estaba en el lobby Esperándolo para comenzar una partida nueva Señores pero vean por ejemplo estos clips Vean ustedes simplemente se activan a Dimitri Y entran al PVP ¿Cuál es la ventaja muchachos? Que van a tener digamos que un equilibrio O sea yo en estos momentos soy de utilidad para mi equipo Porque los puedo revivir rápido Porque puedo darles mucha curación Porque puedo darles vida adicional al ser revividos contigo Pero además de eso Vean por ejemplo aquí Agarramos pim pam En un segundo revivimos a nuestros compañeros Y somos de utilidad al mismo tiempo Que ahí como pueden ver en mi barra de P Ya estoy cerca de cargar a Kairos Ya voy a tener penetración de armadura adicional con Kairos Vean ahí me activo a Dimitri para curarme Por si ese enemigo me derribaba Y como pueden ver gente Después de que ustedes sepan manejar Un equilibrio entre los dos roles De rusher y de soporte Van a romperla muchachos Porque no tienen que limitarse A solo ser el apoyo del equipo Normalmente el soporte Es conocido por literalmente Ser solo el apoyo del equipo O sea tú no puedes hacer más nada No puedes rusher Porque no tienes habilidades de rush No puedes aguantar Porque no tienes habilidades de aguante Pero cuando usamos esta variante Podemos ser rusher Podemos ser incluso granadier Es decir gente La capacidad de integrar Más de un rol En un solo jugador Es algo que va a estar muy en el meta Porque es que vean muchachos Hoy en día gente Tenemos jugadores muy impresionantes Hace dos años solamente había jugadores Que o eran rusher O eran granadier O eran IGL Hoy en día no Hoy en día tienes un IGL Que es buen rusher Y muy buen granadier Entonces gente Hoy en día muchachos El meta ha cambiado mucho Y eso es algo Que los jugadores de aquí Más que todo De nuestra región Todavía no se han modernizado En esa parte muchachos Y es que hoy en día El meta ha cambiado demasiado Como pueden ver Soy soporte Al tiempo de que tengo muchísimo daño Y como pueden ver Reventamos a ese enemigo con Kairos Al tiempo de que si llegan A derribar por ejemplo A cualquiera de mis compañeros Puedo ir a ayudarlo Muy muy fácilmente Por ejemplo Aquí de tener habilidades De granadier Pudiera también romperla Como granadier Sin embargo gente Obviamente es algo imposible Tener todos los roles En un solo jugador De hecho es posible Pero no va a ser lo mismo Y como pueden ver Soy rusher Al mismo tiempo De que ayudo un montón A mi equipo Muchachos Esto es una cosa gente De locos Es algo que sé Que la va a romper Demasiado En otras regiones Digamos que ya es un poco Más normal Este tipo de jugadores Que cumplen varios roles Aquí en nuestra región Gente Más que todo Aquí en la TAM No es digamos Como tan común Que esto se dé todavía De hecho gente Vean como Garena Apenas Está como Introduciéndonos A los roles Todavía Nos es permitido Tener dos roles En un solo jugador En teoría Porque de hecho Si se puede Pero en teoría Todavía no es posible Y como pueden ver Si se puede Obviamente Se puede gente Solo es cuestión De saber Digamos Ustedes tienen que escoger Bueno Para que rol Soy bueno Digamos Ustedes son buenos rusher Pero se consideran Que son muy buenos Granadier también Y colocarse habilidades Dependiendo De esos dos roles Porque es que vean Muchachos La clave Para que esto Les salga bien Está en las habilidades La verdadera clave Muchachos Está 100% En las habilidades En escoger Unas habilidades Adecuadas Para su estilo De juego Por ejemplo A mi me gustó Mucho Estas habilidades Porque yo soy Buen soporte Digamos Yo puedo estar Siempre Atento A que necesidad Tiene el equipo A ir a curar Y así Pero al mismo tiempo También soy muy bueno Rusheando Entonces Sería injusto Tener que escoger Entre una O la otra Siendo que por ejemplo Como pueden ver aquí Agarro este enemigo Del arca Y a mi me gusta Mucho ir a rushear Me gusta mucho Ir al ataque Como pueden ver Voy a rushear Aquí Agarro Pim pam Me activo a Dimitri Por si algo llega a salir mal Ah bueno no El tipo Estaba a ver al frente Pero vean Como Dimitri Sin embargo Me sirve Para poder curarme Y gente Y gente Dimitri Es una habilidad Que si no Lo sirve Para revivirlo Con Dimitri Se van a poder curar Gente Dimitri Es una de las mejores Habilidades curativas De hecho Cura mucho más Que Alok Y mucho más Que muchas habilidades De curación Por esa parte Es demasiado útil Y será nuestra garantía Por si algo llega A salir mal Digamos que ustedes Antes de meterse Un enfrentamiento Como pueden ver Lo que deben hacer Es activar a Dimitri Y como pueden ver Tendrán digamos Que una garantía De tener al menos Una segunda oportunidad Si el enemigo Les llegase A levantar La mira En algún momento Como pueden ver Gente Es muy fácil Jugar con Dimitri Y lo bueno De estos muchachos Es que por ejemplo Combinándolo con Kairos Tendrán su Dimitri Con el cual Podrán revivir Y como pueden ver Tendrán a Kairos También con el cual Van a sacarle Demasiado daño Al enemigo Por acá gente Estamos jugando En una partidita La partidita Iba tranqui Tranqui De momento Llevamos 3 kills Aquí estaba tratando De quemar esa pared Mi compañero Va y lutea A ese enemigo Por acá Estaba buscando Más enemigos Estaba haciendo Un poquito de tiempo En esta torre Como pueden ver gente Esto es lo bueno De Kairos gente Y es que reventamos Muy bueno gente Kairos revienta Mucho gente Kairos literalmente Con cualquier arma Como pueden ver Detonas el chaleco Y el casco Muy rápido Con lo cual La rompes Muy fácilmente Por acá Estaba tratando De reventar Esa pared Ahí nos íbamos A llevar Nuestra cuarta Kill Y todavía Tengo a Tiva Por si llegan A derribar A uno de mis compañeros Y tengo a Dimitri Por si las cosas Llegaban a salir mal Por ejemplo Acá A este punto Ya habían matado A uno de mis compañeros Que daba ese enemigo Aquí matan A mi otro compañero Que daba yo solo Y vean En momentos como estos En los que no tengo equipo Ya por ejemplo A quien voy a curar A quien voy a revivir Tengo a Kairos Para que me de daño Como pueden ver gente Esto es algo que a mi me encanta mucho De esta combinación gente Y es que en cualquier escenario En cualquier momento Es una combinación Super útil Gente por acá Me iba a quedar solo Contra una escuadra Pensé que eran enemigos dispersos Pero luego me iba a dar cuenta De que era una escuadra Por acá me iba a venir A rushar uno Me tiro una hoguera rápidamente Me tiro a Dimitri Para poder curarme rápidamente Y vean Ahí agarramos Derribamos a uno Lo rematamos rápidamente No me esperaba A ese que me cayó Por la espalda Me llegó de sorpresa Pero bueno De haberlo esperado Me pude haber hecho Dos kills Lo cuales no iba a estar Nada mal Y ahí vamos a sumar Nuestra sexta kill Para seguir sumando Puntos en maestro Vean esta belleza Gente esto es lo que más Me gusta de Dimitri Y es que por ejemplo Ahí no me alcanza el daño Para reventar a ese enemigo Y agarro Y mientras mi compañero llega Ya yo estoy completamente De pie Y listo para la batalla Y esto es algo muy bueno De Dimitri gente Y es una cosa Que está muy infravalorada Hoy en día Dimitri desde que recibió El nerfeo Y es que vean La mayoría de jugadores De Dimitri Lo que hace es ratonear La mayoría lo que hace Es jugar con Sonia Y jugar a ratonear Y no gente La verdad Es que Dimitri Tiene muchísimas Más formas De ser utilizado Y de sacarle Todo el provecho A una habilidad Tan buena Una habilidad Que te permite Revivir Es una habilidad Demasiado OP Solo que la mayoría De jugadores Solamente sabe Combinarlo con Sonia Y bueno gente A mi personalmente No me gusta usar A Sonia Sobre todo hoy en día Que está tan Nerfeado Sonia en un tiempo Si fue super OP Pero hoy en día Gente Ya está realmente Muy muy nerfeado Sonia Y como pueden ver Gente Aquí derribamos A ese enemigo Y finalizamos Este video Señores Dejen un like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para más videos Nos vemos mañana En un próximo video Y chao chao Caballeros Y chao chao